Este es el Rit del Sabor, bienvenidos. Si me quitas tu sonrisa, no podré mirarte más, una sola de las horas que me faltes me hacen mal. Voy a pedirte justo al filo de la noche, mientras despierte junto a ti cada mañana. Dame un poquito de calor, si cada vez lo haces mejor, dame el respiro de tu amor y tu palabra. Quiero el placer de tu cuerpo entero, la pasión de tu risa, quiero lo mejor de tu vida, despierta y dormida. Entre lunas me curas de cielo, la pasión de tus ojos, quiero tu mirada discreta, de niña coqueta, tu fuego. No es preciso que lo inventes, nuestro amor es más bonito, va creciendo de a poquito. Si le entregues mutuamente voy a pedirte justo al filo de la noche, mientras despierte junto a ti cada mañana. Quiero el placer de tu cuerpo entero, la pasión de tu risa, quiero lo mejor de tu vida, despierta y dormida. Quiero el placer de tu cuerpo entero, la pasión de tu risa, quiero lo mejor de tu vida, despierta y dormida. Quiero el placer de tu risa, despierta y dormida, despierta y dormida. Quiero, vas a sentir que vibras Quiero, por amarnos así Quiero, te quiero, te quiero Quiero, vuelvo y repito te quiero Quiero, te quiero de cuerpo entero Dame un poquito de calor ¡Qué rico! ¡Y vuelve otra vez! Quiero, tenerte siempre a mi lado Quiero, para hacerte muy feliz Quiero, darte todo mi cariño Quiero, y que tú vivas en mí Quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero Sentirte mía Cada minuto, cada instante Cada noche, cada día Quiero, no te quiero, yo quiero Gracias.